Me confieso, una noche de rumba, 30 años de ratón. No es que fuera necesariamente tiempo felices. No puede ser ajena la nostalgia a las páginas de ese libro. ¿De qué se arrepiente? De nada. Y menos aún de haber conocido a Borges, a Sioran y a Vashemisinger. Su secretario había hecho lo posible para que yo no lo entrevistara. Escribió un libro, un libro escrito con mucha mala leche, ¿no? Leer este libro es una manera de ver a Benamit Fiman, el hombre, el periodista, el escritor. ¿Cómo se ve usted en ese espacio? MDO Radio Podcast y El Restaurante Guavisavi presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Hola, bienvenidos a este episodio especial de Con el oído en la letra. Soy afortunada de poder conversar con Benamit Fiman y me voy a permitir esta detallada presentación. Benamit Fiman es un ser imprescindible en el periodismo cultural y la crítica gastronómica en Venezuela. Ha sido editor, cronista, autor de una obra que comprende la ficción, el periodismo, el ensayo, con una voz observadora y muy atenta al detalle. Después de estudiar cine en Estados Unidos y licenciarse en literatura en la Sorbona, regresó a Venezuela y se dio a conocer con una columna sobre gastronomía en El Nacional entre 1982 y 1989. Las revistas Exceso y Exceso Cocina y Vino, que fundó y dirigió, se convirtieron en un referente categórico y escuela de varios destacados periodistas venezolanos. En París, donde vive desde 2007, dirigió la revista Louis de Golem. ¿Está bien pronunciado así? Loïl, Loïl de Golem. Loïl de Golem, gracias. Ha publicado los libros de relato Mi nombre, Rufo Galo, Los recursos del limbo, Las voces de Orfeo y La quimera del norte, las novelas Segunda mano y El espejo siamés, y el volumen de crónicas gastronómicas Boca Solo Hay Una. Entusiasta de la bohemía y de la vida nocturna, fundó La Guacharaca, cabaret que dirigió Sin Descanso. Por cierto, que allí vio la luz el condo del guacharo, ¿no? Así es. Que hoy tiene aspiraciones diferentes, tiene aspiraciones políticas. Además de esto, dirigió Sin Descanso durante cinco años este espacio, y, bueno, esto permitió el inicio del stand-up comedy en Caracas como género en Venezuela. Laureano Márquez también debe ser mencionado como una de las figuras que nació de este espacio. Bueno, no nació. Bueno, que se formó en este espacio, sí. Creo que estaba ya incorporado en la televisión. Rochela hizo unas apariciones con sus imitaciones del Papa y eso en La Guacharaca. Hoy con Benamifiman vamos a conversar en torno al libro que lo trajo a Venezuela, Casa Mayor. Vamos a dejar que él nos dé su impresión, pero yo quiero ofrecer la mía como lectora. Puede ser un libro de crónica, es un libro de entrevista, puede ser un libro autobiográfico en el que se dedicó a cazar a tres personajes grandes de la historia. A Jorge Luis Borges, a Camille Fioran y a Bachevis Singer, este último, por cierto, premio Nobel de Literatura en 1978. Es una fortuna poder conversar con un autor, porque cuando uno lee un libro, se hacen diversas preguntas. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo logró esto? ¿O por qué tomó este giro? Y es parte de lo que me gustaría explorar con usted en esta conversación. Es, por cierto, un libro de crónicas contado en superposición de planos, en el cual además, ya que son tres entrevistas diferentes que se realizan en tres momentos diferentes, además, están desarrollados con una escritura que marca la diferencia en cada una de las crónicas. La manera en como está escrita la crónica de Jorge Luis Borges es un texto que marca la diferencia desde un principio en la forma en como está contado todo el contexto en el que se desarrolla en la entrevista de Cioran, que además tiene que ver con esta experiencia que usted tuvo siendo agregado cultural en Bogotá. Dicho esto, dado esta introducción, quisiera conocer de sus propias palabras cómo define este libro. Como un libro de aventuras. Forzosamente, un libro que se llama Casa Mayor y que describe unas escenas de cacería, puesto que considero de manera irónica cada uno de estos personajes como una presa, una presa que me propuse sin tener a disposición y al alcance de la mano las armas para hacerlo. Bueno, no podía menos que calzar el modelo de la, incluso de la película de aventuras, como se solían hacer en los años 40, 50, en el corazón de las tinieblas africanas, como African Queen, en fin. Un libro de crónicas, la crónica de cada uno de esos episodios que terminaron en entrevistas más o menos largas, que son en cada caso el pivote de cada capítulo, de esas tres partes. Pero es sobre todo un libro de tiempo, puesto que entre el momento en que le di casa a esa figura y el día en que decidí escribir este libro han pasado muchísimos años y cada uno de esos autores se ha transformado en el tiempo, se han agigantado sin duda alguna, han pasado el umbral del siglo XXI. Pero además, entre lo que fueron en el momento en que yo los entrevisté y fui a verlos con gran admiración y en el momento actual, su propia figura, que es lo más importante en ocasiones en el libro, fuera de su propio discurso, las palabras que producieron, esa personalidad cambió en la mirada del público. Es decir, es un juego de óptica, porque cada uno de ellos ha recibido la atención de biógrafos, hay documentos que han revelado zonas desconocidas de su pasado y sobre todo de su pasado antes del momento en que yo los vi, conocí y entrevisté. Pero también es un libro de la crónica de la vida de Benamit Fiman y también es un libro en el cual, como usted señala, hay un tiempo en el que ocurrieron las entrevistas y en el que después usted decide escribir ese libro y darle todo el contexto a cada uno de ellos. Pero también hay un tiempo y acaso un Benamit Fiman diferente entre cada una de las entrevistas. Dicho esto, quiero sumar a esta gran pregunta, a esta pregunta tan extensa. ¿Es un riesgo hacer una entrevista desde la admiración? Sí creo, absolutamente, pero no tenía ninguna alternativa. En el caso primero, que es el de Borges, yo hice la entrevista porque lo admiraba y la única manera de acercarme a él en una circunstancia fortuita, es decir, que él iba a estar en Nueva York en un momento en que yo estaba viviendo en Nueva York y no tenía sino 20 años, la única manera era pretextando una entrevista. Y las circunstancias hicieron que esa admiración que yo sentía por él se expresó de rodillas, porque para entrevistarlo, en el sótano incómodo en el que nos colocaron, no pude sino arrodillarme para atenderle el micrófono. Así que sí, sí es un peligro, pero yo no fui en lo absoluto con intenciones de desenmascarar a Borges. Todo lo contrario, de permitir que el ídolo que yo admiraba se revelara de viva voz. Y así fue. ¿Y esa fue la misma intención cuando decidió casar a Siorán o cuando decidió casar a Bache Bissinger? Eran sentimientos distintos, porque en el caso de Siorán, yo había tejido una relación con él con anterioridad. En el momento en que yo lo conocí, lo conocí por azar, arrastrado por un fotógrafo cubano que tampoco lo conocía, pero que me llevó, tenía la dirección consigo y dijo, vamos a ver a Siorán sin avisar. Yo llegué a esa casa y de Siorán lo que entonces se decía era que era un escritor secreto que tenía algunos admiradores no solo por su pensamiento, sino por la manera en que escribía o describía ciertos sentimientos pesimistas de rebelión ante el destino humano, uno de sus títulos de la tentación de existir. Cuando yo lo descubrí en carne y hueso, me deslumbró el diálogo que sostuvimos en ese entonces y lo aproveché para entablar con él una relación que él permitió, una relación entre un joven venezolano y un viejo escritor romano muy desigual. Solo después de haber tejido esa suerte de amistad desigual, me atreví al dejar París por Bogotá. A los tres los admiraba, puesto que los había leído y los libros me habían cautivado, los libros de sus autores. Así que lo que pasa es que no eran tareas periodísticas, no eran misiones con un propósito profesional y eso hace que la entrevista sea distinta. No es lo mismo ir a hacer una entrevista con una pauta que le ha puesto a uno el medio que lo ha enviado. Yo no fui enviado por nadie a ver a Borges o a Bachevisinger, fui por iniciativa propia. Entonces eso cambia por completo la aproximación. Además yo no buscaba ponerle zancadillas, yo lo que quería era que revelaran parte del misterio que yo había sentido que latía detrás de sus palabras en cada uno de sus ensayos, novelas o cuentos. Escucharlo hablar me hizo preguntarme ¿cuál es la revelación de Benham y Fiman en este libro? Bueno, yo creo que está en cada línea, puesto que yo de alguna forma me estoy contando al contar las circunstancias que me llevaron a realizar esas entrevistas y estoy evocando. Este es un libro que no solamente es un libro de entrevistas, sino un libro de evocación de un tiempo. Un tiempo que es hoy en día ya lejano, puesto que la primera entrevista data de 1969, se publicó en enero del 70 en Caracas y la última en el año 81, perdón, en el año 80. Entonces estamos hablando de tiempos remotos y no es lo mismo hacer un cuadro natural frente al objeto del cuadro que un cuadro pintado desde la memoria. Yo recuerdo una etapa de la pintura de Cogó, que es la de los bosques de Montefontaine, y son cuadros muy poéticos, brumosos, y solo después de estar hechizado por la atmósfera de esos cuadros, averigüé que eran cuadros que no se habían hecho sobre el motivo, sino de memoria. Entonces, estas evocaciones no son hechas en el momento en que se realizaron las entrevistas, sino mucho después. Sin embargo, yo tengo documentos, empezando por las entrevistas mismas que fueron grabadas, y documentos personales, anotaciones hechas en aquella época, pero las he reelaborado en el libro. O sea, el libro no restituye con exactitud el instante que evoca, sino que lo recompone, lo rehace. Y ahí me cuento. Una de las frases que la acabo de perder... Me confieso. ...la acabo de perder en el libro, es en el texto que usted escribe sobre Jorge Luis Borges, es que Borges vivía a través de la palabra. ¿Ha significado para usted la escritura de este libro, la revisión de su vida, que además está transversalizada por la presencia de la cubanidad, de los amigos cubanos, de la preocupación por Cuba, que también se ve posteriormente en la revista Exceso, ¿significa para usted volver a vivir a través de la palabra o de las palabras con las que ha creado este libro? Bueno, no, pero eso es circunstancial. Este es un libro de circunstancia, en gran medida. Y es verdad que al comienzo y luego a lo largo del libro, una serie de amigos cubanos que yo conocí en Nueva York, ellos en el exilio, me acompañaron inclusive a realizar la entrevista, en el caso de Borges Borges, o la de Cioran Cioran, con sus cámaras, con sus no grabadoras, porque justamente en el caso de la de Borges, la filmó Orlando Jiménez y no llevó el grabador. Pero son circunstancias que tienen su significación. Yo no sé si tú lo has hecho, lo has anotado, porque te llamó la atención más allá de las circunstancias. Y no sé por qué aludes a Exceso en relación a ese círculo de amigos cubanos, porque no tuvieron tanta presencia en Exceso. La tuvo, por ejemplo, en la presencia, más que porque hayan estado, o sea, porque haya habido periodistas cubanos trabajando en Exceso, sí por la presencia en cuanto a los temas, en cuanto a ciertos mensajes. Pero ya encontré la frase que quería, por la cual aludía a lo de vivir de la palabra. Esa noche comprendimos, o creímos entender y constatar, que Borges vive en la palabra. Entonces, reformulo la pregunta. ¿Es para Benham y Fiman vivir de la palabra, revivir todas las situaciones de contexto que se registraron en torno a cada entrevista? Los testimonios, esas entrevistas son verbales, así que por supuesto que la palabra es la base misma de esas experiencias salvadas en este libro. Pero a través de las palabras también usted recrea esas imágenes de cada momento. Absolutamente, es un libro escrito, quiero decir, es un libro que quiere ser literario, como fue Exceso. Exceso fue una revista en la que la expresión misma fue muy cuidada. Y además, creo que por casualidad ha dado usted o tú, como sea, nos conocemos de hace mucho tiempo. Pero yo prefiero tratar de usted a los entrevistados. Sí. Es verdad que por azar no fui yo quien propuso ese tema para el primer número de Exceso. Lo propuso Eva Scharfer, en una reunión de redacción, propuso el 30 aniversario, el 30 aniversario, el 30 aniversario de la Revolución Cubana. Es decir, el primer número de Exceso fue, la portada del primer número de Exceso fue consagrado al tema de la Revolución Cubana. Es más, visto desde la Venezuela de hoy, el título de la portada es profético, porque decía, una noche de rumba, 30 años de ratón. En relación a que la Revolución Cubana, toma de La Habana, la huida de Batista, ocurrió el 31 de diciembre de 1958, es decir, en el tránsito al 1 de enero de 1959, y fue festivo, porque estábamos, no yo, pero estaba La Habana encendida, festejando, la llegada del Año Nuevo, y luego el despertar, fueron 30 años de duro confinamiento. ¿Este libro fue publicado en 2022 por la editorial de Micle? No, de Mipash. Y ahora, en el año 2024, es publicado aquí en Venezuela por Editorial Dabar. ¿Es este libro un ejercicio de nostalgia? Seguramente, seguramente hay ese sentimiento en algunas de sus páginas, porque, bueno, no es que fueran necesariamente tiempos felices, puesto que el capítulo final, la tercera parte, evoca una época dura para mí. Pero, bueno, todos sentimos alguna nostalgia por el tiempo perdido, ¿verdad? Por más oscuro que sea, la sensación de haber dejado de deslizar los años, que no volverán como la colondrina de Baker, produce cierta melancolía y cierta nostalgia. Así que no puede ser ajena la nostalgia a las páginas de ese libro. ¿De qué se arrepiente Ben Amishman? De nada, de nada. Y menos aún de haber conocido a Borges, a Siorán y a Bachevisinger. Ni de haber fundado un medio como exceso, que creo que es lo que a lo mejor queda de mí, y que no es un trabajo individual, sino colectivo. Como siempre lo son los medios escritos, las revistas, los periódicos, los diarios. Lo decía ya el fundador del Nacional. Un periódico es un equipo, no es una persona. Tanto en este libro, a lo largo de sus páginas, como en ocasiones anteriores, aquí lo deja ver y en ocasiones anteriores lo ha dicho, Juan Sánchez Peláez fue una figura de peso en el proceso intelectual y profesional vivencial suyo. Sí, absolutamente. Y está puesto de manifiesto en el libro, pero es casi obligatorio e involuntario. No podía yo evocar esos años de juventud de Nueva York sin aludir a Juan Sánchez Peláez, un poeta muy importante venezolano, y describirlo tal como yo lo conocí, porque además fue clave para darle casa a Borges, puesto que implicándose casi sin creerlo, me dio la clave para echarle el guante a Borges, que se había no mostrado él elusivo, sino que su secretario había hecho lo posible para que yo no lo entrevistara. Y el ardil me lo puso en las manos, el ardil para lograr la entrevista me lo sopló al oído en Juan Sánchez Peláez. Que fue ir directamente en contra del secretario de Jorge Luis Borges con la mujer... Y pasar por aquel entonces la esposa de Borges recién casado. Ese secretario escribió un libro, maléfico, bueno, maléfico no voy a decir, pero un libro en el que denigra de Borges y de su mujer, y cuenta, entre otras cosas, el capítulo de la visita a Nueva York en el momento en que yo lo entrevisté. Y como él rivalizó y se perdió con la esposa de Borges, pues es un libro escrito con mucha mala leche, ¿no? Y en lo que yo decía al principio, que la personalidad, los personajes que yo entrevisté en el libro, cambian del primer momento en el que yo los voy a abordar, al momento en que yo voy a escribir. Porque entre uno y otro momento, la personalidad de esos grandes escritores se ha hecho cada vez más pública. Y muchos aspectos que no conocíamos entonces, o lo conocía solo sus íntimos, se hicieron públicos. Y el caso de Borges es evidente. Hay hasta un libro de un escritor inglés sobre la visita de Borges a Escocia. Muy cómico, por cierto. Entonces, ese ídolo que presenté yo en la publicación de la entrevista en el primer momento en el Nacional, cambia en el capítulo cuando yo evoco algunas de las miserias que esos biógrafos o memorialistas revelan años después. Tantos años después que algunas de esas publicaciones son de 2019, 2020, 2021. ¿Qué ha seducido a lo largo de su carrera profesional a Benamí Fiman para decir, este es un personaje o esta mujer es un personaje? Para dedicarle atención y tiempo para observarlo, para mirarlo, para escudriñarlo. Pero depende desde qué tribuna, porque en el caso de exceso es la actualidad y la intuición. Sí, pero no estoy hablando de exceso, estoy hablando de Benamí Fiman. No, es la vida. Yo no conozco la alquimia o los procesos internos que hacen que una figura se convierta en imán. Eso es como cruzarse con una desconocida y cruzar una mirada injustificada en una discoteca. No es sistemático. ¿Qué peso tiene entonces la intuición? Todo, todo. Y la intuición en el caso de estos personajes, porque el libro es una galería de personajes secundarios, no porque ellos hayan sido secundarios, sino que son secundarios en relación a esas entrevistas. Son figurantes, sí. Muchos de ellos me enseñaron a valorar la intuición y quizás intuyeron que yo la poseía. Decían algunos de los periodistas que me acompañaron durante años en exceso que ese rasgo en mí lo respetaban. Y en ocasiones estaba el otro día alguien evocando los momentos antes de dejar la redacción para ir a entrevistar a alguien. Y algo que yo le decía que se me había ocurrido en el instante mismo en que estaba a punto de bajar la escalera o tomar el ascensor para ir a hacer su entrevista, yo le he dado una consigna que resonaba en su memoria cuando se acercaba a ejecutar la tarea que le había yo, no impuesto, sino solicitado. Quizás el esfuerzo de traer al mundo ese pedido de Nueva York era desenterrar a algunos amigos, es decir, quizás porque fue difícil esa operación, puede ser, puede ser que sea más lento. Pero los materiales también eran distintos. ¿Y el Benamifiman era distinto también? No, 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 pero digo, a la hora de redactar, no la prosa de la entrevista inicial de Borges, sino la introducción. No, no, yo me refiero al Benamifiman que hizo la primera entrevista, al que hizo la segunda, al que hizo la tercera y al que tantos años después se fue de conectar. No, efectivamente. Se enfrentó a la escritura. Son personas distintas. ¿Y el próximo libro? Ahí anda. ¿Es una novela? Tengo tres cosas ahí. Hay una novela que yo había, cuyo borrador yo había terminado, primer borrador, antes de hacer este libro. Lo había puesto de lado para dedicarme y terminar este que pensaba yo que tenía más salida, más posibilidades de publicación. Yo acababa de publicar dos novelas y me pareció que esto era un boquete como para darle un descanso a la ficción. Tendría que terminarla para completar una trilogía. Son dos novelas. El Gato Siamés, la anterior y esta. Sí, que segunda mano. No, no, esta no. No, no, y esta que está por terminar. Es decir, que también trata de las historias de poder de Venezuela. Sí, sí, muy anteriores a las de los otros libros. Segunda mano y Espejos Siamés, el poder de esa época. Bueno, debería tener un segundo volumen este libro Casa Mayor, pero debía empezar donde termina en el año 80. Leer este libro es una manera de ver a Benamifiman, el hombre, el periodista, el escritor. Es un espejo. ¿Cómo se ve usted en ese espejo? Deformado, por supuesto. Porque todo espejo adultera a la persona que es reflejada en el azobre de la media luna, como diría Borges. No, yo no tengo conciencia en realidad. Quisiera más bien que me lo dijera quien me está entrevistando. Bueno, ¿qué Benamifiman ve ahí en ese libro? Caería en la trampa si le respondo la pregunta porque tendría que desnudarme y decirle que esta entrevista la estoy haciendo desde la admiración. Y eso fue... Un pecado. Un pecado que usted me lo reveló comenzando la entrevista. Es un pecado hacer una entrevista desde la admiración. Bueno, me avergüenza, me hace sonrojado. Muchísimas gracias por haberme concedido esta parte de su tiempo aquí en Caracas. Porque este libro, Casa Mayor de la Editorial Dabar, haya sido la excusa perfecta para volverlo a ver y poder hablar con usted como un personaje. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.